El presidente de Junta de Acción Comunal del barrio La Larrera, Carlos Arturo Canchila, ha manifestado que los habitantes de este barrio se sienten cansados por los constantes robos. Asegura que días anteriores fue hurtado una alarma de seguridad y el cableado de uno de los postes. Sí, se hurtaron las bocinas de la alarma y 150 metros de cable de la alarma. Entonces hemos tenido mucha inseguridad en el sector, tanto en la carrera 15 con 53B, en toda la carrera 13 y en la polideportiva. También le pedimos a las entidades correspondientes que por el alto consumo de sustancias psicoactivas y todo eso no la hemos podido mitigar. Ya llevamos muchos años tratando de articular un programa que sirva a los jóvenes para incentivarlos a que no consuman drogas. Pide a las autoridades competentes para que se haga la respectiva poda e iluminación en este parque. Es un problema porque las podas de los árboles, o sea, hay que hacer las podas de los árboles porque está muy frondoso. Eso equivale a que se pierda la luminosidad del escenario deportivo y del parque. Entonces se encuentra muy oscuro en las noches y eso es un problema de inseguridad para los ladrones. Hoy los residentes solicitan una solución que beneficie y reduzca el índice de hurto en el barrio Olayarrera.